A pesar de los notables avances educativos que niñas y mujeres de América Latina han experimentado en los últimos años, esto no se ha visto reflejado en mejores remuneraciones ni en mayor autonomía económica. Una de cada cuatro mujeres no cuenta con ingresos monetarios propios, y de cada diez trabajadores, apenas cuatro son mujeres. Las mujeres dedican más tiempo a las tareas de cuidado y a la crianza de los hijos. Y si bien son mayoría en las universidades, no lo son en el campo del saber asociado a la innovación, en donde se perciben mejores salarios. Si queremos hablar de una verdadera igualdad de género, esto debe cambiar. Una mayor autonomía económica necesita una mejor oferta de servicios de cuidado y educación a la primera infancia, así como expandir las licencias parentales que permitan una mayor equidad en las tareas de cuidado. Necesitamos sistemas educativos que eliminen los estereotipos que discriminan y profundizan las desigualdades de género. Debemos trabajar para que cada vez haya más mujeres en profesiones vinculadas a la innovación y la tecnología, que les permitan aprovechar las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!